Bienvenido a Buenos Aires, Reed. Es fantástico estar aquí. Me gusta que estés disfrutando del fervor emprendedor. No estoy tanto sorprendido porque aún en Silicon Valley sé que lo interesante es que es el emprendedorismo acá en la Argentina. Bueno, estaba muy orgulloso de saber que habías viajado por todo el mundo y había tanto interés aquí. Cada vez se vuelve más interesante. En Silicon Valley es difícil encontrar a alguien que sea de Silicon Valley. Vos sos casi de Silicon Valley. Fuiste a la escuela en Vermont. ¿Cómo es eso? Un amigo con el que iba al colegio, primer año de secundario, me dijo que iba a ir a una escuela pupila al año siguiente. Y yo dije, ¿y podés salir de tu casa y ser independiente? ¿Es posible? ¿Qué edad tenías entonces? Tenía 13 años. Y luego hice una investigación rápidamente. Fue el año anterior al segundo año. Y me fijé cuáles eran las escuelas pupilo que me interesaban. Y me di cuenta que la escuela Putney de Vermont era interesante porque estaba en una granja, podías aprender a manejar con vacas, hacías herrería. Y me encantaba. Me voy a aplicar y voy a entrar. O pensaba que lo iba a hacer y lo hice. Y luego iba a decir con mis padres, iba a decir, voy a ir a un nuevo colegio para el próximo año. Iba a ser en agosto, iba a ser en septiembre. Y mi papá iba a decir, sí, seguro, no hay problema. ¿Y dónde es? En Vermont. Bueno, vamos a hablar al respecto. Así que fui al secundario durante tres días. Y manejaste con las vacas y vos sos uno de los fundadores de Paypal. Sos famoso por eso. Famoso por ser el fundador de LinkedIn, de haber invertido en Google, en Microsoft. Sos muy conocido por todos esos éxitos. ¿Qué pasó con SocialNet? ¿De qué se trataba SocialNet? SocialNet fue mi primer experiencia como emprendedor. Fue una de esas cosas que uno dice que es una experiencia de aprendizaje. Cuando uno dice que es una experiencia de aprendizaje, bueno, ¿cuánta sangre dejaste en el piso? ¿Con cuántas heridas? Y fue intenso. Fue una de esas cuestiones donde, literalmente, al final de cada semana, te podía contar de que eran cosas que hubiera deseado saber al principio de la semana. porque como estaba encontrándome con minas constantemente y como emprendedor, uno tiene que saber que si se pasa por una mina, tiene que ser lo más rápido posible para que si explota, te lastime poco. Parte de la idea era que, como la de LinkedIn, Internet va a ser una plataforma social a través de la cual vamos a organizar estas relaciones clave. Esto fue en el 97. Y este conjunto de relaciones son parte de lo que transforman el trabajo, la vida social, la experiencia, pero había todo tipo de cuestiones que yo había fallado. Por ejemplo, nuestra idea inicial, que era esta idea clásica, bueno, voy a hacer conexiones con los diarios para que me distribuyan. Pero hay que tener una distribución propia. Y lo que pusimos fue toda la energía en asociarnos con los diarios. Y entonces nos asociamos con el diario de Arizona. Y el número de usuarios que obtuvimos en la primera semana fue de cuatro. Cuatro usuarios tuvimos. Y literalmente, cuando estábamos hablando al respecto, bueno, fue tan mal esta idea que si llevamos a todo el equipo y llamamos a la gente de la guía, bueno, hubiéramos tenido más éxito que invirtiendo para estas cuatro personas. Y esto es parte de lo que fue la primera experiencia de aprendizaje. Porque básicamente, el 90% de los aprendizajes de la red social fueron errores, fracasos. Bueno, cambia eso, hacerlo distinto, me decía. Entonces, SocialNet fue muy valioso como experiencia de aprendizaje porque nos permitió desarrollar las estrategias de LinkedIn. Me permitió invertir y hablar de cómo invertir en esto. Pero cuando miro hacia atrás y veo la energía que le dediqué, siempre era una lista de fallé en esto, bueno, me atravesé esta mina, fallé en esto otro. Entonces, todos estos fracasos se convierten en experiencia de aprendizaje. Porque sí, una de las cuestiones que dice la gente de Silicon Valley es que realmente valoramos el fracaso. No es que valoramos el fracaso, sino la experiencia de aprendizaje. Invertiste en un fracaso. Bueno, está bien, porque la pregunta que haces es, ¿qué aprendiste con esto? Y si aprendiste lo correcto y tuviste la curva de aprendizaje correcta, entonces eso significa que vas a tener más probabilidades de éxito en la próxima inversión. ¿Cómo es que esa experiencia de SocialNet llevó al PayPal? Peter Thiel y yo nos conocimos en la universidad. Él tiene una cuestión en entretenimiento. Él escuchó hablar de mí, que era un comunista. Y yo escuché hablar de un facho, que era él. Y terminemos los dos en una clase de filosofía, de la cual me fui. Estábamos discutiendo permanentemente en esta clase con él. Y yo fui el primero en ser un emprendedor. SocialNet y hablaba con Peter cada dos semanas. Y decía, mira todo lo que aprendí con estos fracasos. Y Pete estaba con Mike Legend, que va a fundar PayPal. Y vino y me dijo, Max y yo decidimos que vamos a ayudar con nuestros amigos para ser el directorio. Y yo quisiera que vos fueras parte del directorio. Buenísimo. ¿Cuál es la idea? Es una tecnología encriptada para los celulares. Bueno, es una idea terrible, pero te voy a ayudar porque sos mi amigo. Así que nos juntamos. Y Max y yo también somos amigos ahora. Es una gran primera entrevista porque las ideas son como bebés y las ideas son terribles. Y te dicen, tu bebé es horrible. Y la primera conversación fue buenísima porque Max tenía rigurosidad intelectual y quería hablar de esto. Y la inscripción en los celulares no era una buena idea para PayPal. Pero comencé como miembro fundador del directorio. Y un poco más tarde, una de las cosas que sucedió fue diferentes fracasos y experiencias de aprendizaje. Uno de los fracasos en SocialNet es que parte de la forma que ver a los inversores es como un cofundador de la inversión. Los startups siempre pasan por el desierto. 99% la pasan mal en un momento. ¿Por qué pensamos que esto iba a ser una buena idea? Esto es un desastre. Todos vamos a morir. Todo eso lo pensamos en algún momento. Entonces, lo que querés es que la gente que va al Valle de las Sombras con vos... Mi primer startup tenía High Brand BC o que tenía un gran currículum. No, querés un partner que esté ahí con vos. Entonces, mi VC no era así. Mi venture capital no fue así. Así que decidí irme. Porque trabajar con un venture capital es muy difícil. Teníamos esta discusión. Necesitamos comerciales en televisión. No, tenemos rebotear la empresa. Bueno, está bien. Y entonces me fui y fundé otra empresa. Cuando fui y le dije a Peter y Max que estaban en el directorio, me dijeron, no, 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 no lo dejes todavía. Vení a ayudarnos con PayPal. En enero de 2000, me fui como un ejecutivo de tiempo completo a esa empresa. Vos estás nombrando un montón de personas que empezaron con estas empresas increíbles. Sí, fue una tripulación muy loca. Parte de esto fue en 2000. Entre los momentos geniales de Peter para describir lo alocado del mercado financiero de Internet. En ese momento, PayPal estaba perdiendo dinero con cada transacción. Tenían un margen bruto negativo. Tenía una tasa exponencial de crecimiento negativo. Y su modelo del negocio, si uno puede hacer matemáticas, uno puede claramente darse cuenta que era un modelo de negocio que no funcionaba. Teníamos tanto interés financiero a invertir en la empresa. Teníamos una inversión, inversores que decían, como este grupo coreano, que descubrían nuestra cuenta bancaria. Nos transferían dinero y nos decían, deben dejarnos e invertir, porque ya les decían, ¿cómo vamos a hacer la transferencia? O sea, Dios mío, las cosas son tremendamente locas. Y Peter, no, vamos a cerrar, decía. Vamos a devolver. Este mercado va a morir en cualquier momento. Y literalmente Peter cerró esa financiación el día que Nasdaq empezó. Y empezó el día siguiente. Y eso es cuando comenzó la gran era de Internet. Ahí cuando la locura del momento se puede ver. Peter, Max, Dylan, esa gente trabajaron conjuntamente en esto. Y es claramente desde febrero de 2000, desde 2000 en adelante, era muy claro que la mayoría de las empresas de Internet iban a despegar y había que enfocarse en aquellas que iban a continuar existiendo, que había muchas que iban a desaparecer. Obviamente entraban en juego visiones políticas, diferencias laborales. No sé, se me ocurre, por ejemplo, Elon era muy fanático de otro tipo de tecnología. Son muchas diferencias, pero todos logramos ponernos de acuerdo. Y por default estábamos muertos. En agosto de 2000 quemamos 10 millones de dólares, los tiramos por la ventana directamente. Y como estaba explicando, a medida que Peter y el grupo iban comprendiendo, que el equipo ejecutivo estaba casi literalmente tirando billetes por la ventana. Pero aún con esa analogía no estaríamos gastando tanta plata en el día de hoy. Parece muy loca esta idea que contabas que estos coreanos te transfirieron dinero sin ni siquiera tu consentimiento para que ellos inviertan, ¿no? Ojalá le pasara a todos los que están aquí hoy. Es loco para las personas que lo están haciendo, no tanto para ellos. ¿Podés contarnos la historia de cuando te estabas yendo de PayPal a las 11 de la noche un día? Bueno, con Peter teníamos conversaciones bastante graciosas en PayPal, pero una vez, y esta historia la conté varias veces, porque tiene un poco que ver con toda la revolución que es el Bitcoin, pero yo me estaba yendo de PayPal y Peter me dice, no, no, vení, que quiero hablar con vos. Yo me senté y me dijo, no entiendo por qué trabajás acá. No lo tengo claro. Y dije, ajá, interesante. Bueno, a ver qué sigue de esta conversación. Y él me dice, ¿conocés nuestro plan secreto? Yo seguía sin entender. Bueno, avanzó la conversación y me dice, PayPal va a crear la próxima moneda y esto va a terminar el control que tienen los gobiernos sobre las economías. Porque su control de las monedas es muy fuerte ahora. Pero PayPal va a liberar, va a liberar a los emprendedores porque nosotros vamos a crear la nueva moneda. Yo digo, ah, sí, ese es el plan secreto, cierto, cierto. Y yo le dije, Peter, ¿te acordás que cuando tomamos esta decisión estábamos todos presentes? Había empresas en ese momento, Beans Flues o Paypalians, que era otra empresa. Estábamos todos reunidos y íbamos a hacer negocios en dólares norteamericanos. Yo estaba trabajando como con un mercader como maestro que estaba trabajando con dólares. Y yo ahí le dije, ¿cómo hago para hacer esto? Yo trabajo en esta empresa, me voy a quedar en esta empresa, lo siento, pero no me voy a ir. Eso fue en 2000, ¿no? Peter es como la mente maestra de todo este plan, digamos. ¿Cómo te llevó PayPal hacia LinkedIn? Tuve muchísimas funciones en PayPal. En general, era, en cierta forma, el que arreglaba los líos que hacía Peter. Muchas veces me decían como apodo de la película Pulp Fiction, ¿vieron el personaje ese Harvey Keitel que les limpia el lío cuando matan a la persona en el auto? Bueno, lentamente eso fue evolucionando. No tuve más esa función. Después empecé a trabajar más estratégicamente en lo que pasaba fuera del edificio. Teníamos que hablar con Visa, con Mastercard, con regulaciones bancarias, con relaciones gubernamentales, internacionales, todo eso. Entonces, una de las cosas era hacer tratos con eBay, hacer una venta a eBay. Imagínense esto, toda esta entrevista que estamos teniendo no se acercaba ni siquiera al nivel de las negociaciones que teníamos con eBay cuando tratamos de hacer este tipo de transacciones con ellos. Y esto es por muchos motivos. Pero lo que yo creo es que la transacción tenía que ocurrir para venderle PayPal a eBay. Esta es la única forma que tuvo PayPal de llegar a donde está hoy. Y entonces fuimos avanzando, vendimos y mi plan era tomarme un año sabático porque PayPal, como muchos de ustedes saben, eran más de 100 horas a la semana de trabajo. Uno estaba trabajando domingo a las 2 de la tarde, uno estaba trabajando todo el fin de semana, hasta las horas más altas de la noche. Quizás uno se tomaba un día libre, pero era una excepción. Y dije, bueno, me tomo un año sabático. Y mientras estábamos cerrando el negocio, fui a visitar a un amigo en Australia. Y ahí me di cuenta, tenía un poco más de tiempo para pensar, y me di cuenta que en Silicon Valley estaban pensando que la era de los consumidores había terminado. Y obviamente había habido fiebres por diferentes cosas en Silicon Valley, ciertos tipos de software, ciertos equipamientos. Y hay como esta fiebre del oro y todo el mundo se desespera, se crean grandes empresas, otras empresas van fracasando o se fusionan o lo que sea, y luego viene la nueva ola de tecnología y así sucesivamente. Y en Silicon Valley estaban pensando que el ganador, digamos, esta era, se había terminado. Entonces estaban viendo otras cosas. Entonces yo dije, no, la Internet de Consumidores acaba de empezar, no está terminando como ellos piensan. Ahí me di cuenta que no me podía tomar el año sabático, que tenía que volver a seguir trabajando. Entonces volví y dije, voy a invertir en empresas de Internet de Consumidores. Y ahí fue que descubrí LinkedIn. Y si bien los Venture Capitals probablemente no hubiera podido reunirme con un Venture Capitalist si sabían que venía de PayPal, porque obviamente ellos estaban con esta mentalidad de que estaba terminada la Internet de los consumidores. Pero la idea era utilizar el dinero que había hecho para desarrollar una primera versión. Y así fue como PayPal me llevó a LinkedIn. Así fue como se unieron las dos cosas. Yo sabía que esa primera inversión en Facebook sucedió en esa época, ¿verdad? Sí, creo que fue en 2004. Y lo que había pasado es que yo había entablado una amistad con Sean Parker. En ese momento era el CEO y fundador de Plaxo. Y Plaxo, él se había ido de Plaxo y básicamente se había ido a Facebook porque estaba buscando, no sé, una habitación para alquilar. Y la gente de Facebook estaban alquilando una casa. Porque cuando Dustin y Mark Zuckerberg dijeron, bueno, vamos a construir esto, vayamos a Silicon Valley, ellos en realidad tenían planeado volver a Harvard el siguiente año. Estaban ese verano que pasaron en Silicon Valley y Sean dijo, tengo una inversión para vos. Es algo que se llama Facebook. Sí, ya sé de Facebook, pero es de Boston, no me interesa. No, no, están aquí, tienen una casa acá en Silicon Valley. Y dije, ah, bueno, ahí sí me interesa. Entonces, cuando lo pensé un poco más, pensé lo siguiente. Es importante no solo tener integridad, pero también que parezca que uno tiene integridad. Y me preocupaba que las personas dijeran, ah, los dos están invirtiendo en Facebook y además estás invirtiendo en LinkedIn. Entonces dije, yo voy a seguirlo, pero Peter va a ser el líder de esta inversión. Entonces, yo voy a conocerlos, obviamente voy a ayudar a ver cómo se va a dar la inversión, pero Peter iba a ser el líder. Y lo más gracioso de esa conversación fue, si me acuerdo bien, no sé si fue Peter que sacó el tema, o quizás fue Zuckerberg, no me acuerdo la verdad cómo se dio. Pero uno de ellos sacó este tema en una de las entrevistas, porque Zuckerberg dijo dos cosas graciosas. Una es, tengo una idea, tengo una idea de Napster, así tipo peer-to-peer para bajar música, eso dije, no. Y la otra idea es, invertí para que podamos volver a Harvard. No, no, pero no se hace así, le dije yo, así no haces un pitch. Quedate con Facebook, te garantizo que ahí está. No, queremos volver a Harvard. No, 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 no te vuelvas. Y bueno, eso fue, así fue la conversación. Hablaste de Masters of Scale y de un podcast. Eso es un gran recurso para los emprendedores y lo recomiendo mucho. Y creo que estamos mejor todos porque te tomaste el tiempo para hacerlo. Estoy haciendo un libro que se llama Blitzscaling. Mi editor está trabajando en esto conmigo y me dice, yo quiero terminarlo, no lo termino, me están apurando. Bueno, se complica la situación, pero bueno, tengo poco tiempo. Y cuando estaba en Stanford, yo daba clases y tenía material que ahora está online. Y esto constó en muchísimas entrevistas con gente muy importante. Y como yo había enseñado esto, Jim Cohen, que había trabajado conmigo, vino un día y me dijo, estamos creando nuevas ideas y estas nuevas formas de hacer podcasts. En ese momento yo no tenía idea de lo que me estaba diciendo. Porque yo dije, ¿qué querés que me reúna con las personas que ya igual me voy a reunir? Con Zuckerberg, con Brian Green, con Brian Chesky. O sea, ¿me voy a sentar con ellos igual a hablar del libro? ¿Querés que lo grabe y después se lo muestre a otras personas? Y esta persona me dijo, sí, sí, creo que es muy útil para los emprendedores. Entonces, como dije, empecé a hacer entrevistas y la productora de este podcast me dijo, ¿podés hacerlo con esta modalidad o este formato, con música? Y ella dijo, bueno, quizás tienen que hablar un poco más. Me fue dando indicaciones. Y ella me dijo, pero también vamos a incluir las entrevistas uno a uno. Porque no suele suceder muy a menudo tener una entrevista de 70 minutos con Mark Zuckerberg. Y lo más gracioso es que cuando la entrevista estaba terminada, viene toda la gente que trabaja con él y me dice, pero nosotros no tenemos tiempo ni siquiera de preguntarle esas cosas. Qué bueno que pudiste obtener toda esa información. De hecho, me contaron que habían tomado nota de ciertas ideas. Y ser un emprendedor es algo muy difícil. Es como saltar a un precipicio. Muchas veces se siente así. Entonces, compartir toda esta información sobre las lecciones más importantes que uno aprende en el proceso, o qué mentalidad, qué técnicas o qué principios son mejores para poder aprender más rápido, son realmente vitales para tener éxito. Por eso es que estuve de acuerdo en participar de este podcast. Y el año pasado, perdón, la semana pasada ya lanzamos la temporada 2. Butterfield, Diane Green, Peter Thiel, que fue creo que el primer episodio. Y habla de esto de PayPal. ¿Dónde podemos encontrar esto? Creo que está en iTunes. Creo que si buscan Reed Hoffman. Creo que en Stitcher también. En cualquier lugar donde tienen podcasts. Masterofscale.com. Sí, creo que existe. Creo que debería decirlo por publicidad. Masterofscale.com. Sos amigo de Elon. Y quería preguntarte cuáles son las cosas que él piensa y en qué se ponen de acuerdo y en qué no se ponen de acuerdo. Yo siempre trato de convencerlo de que no somos estos robots de la apocalipsis. Porque si hablamos estrictamente, las regulaciones y todas estas cosas a veces tienen que ver con resultados negativos. Y en general hay que enfocarse en los resultados positivos. Creo que lo primero es lidiar con los posibles resultados negativos. Hay muchos riesgos en el mundo, por supuesto. Y como seres humanos, en general tenemos fallas por inducción. Hoy en día con Estados Unidos y Corea del Norte, hay gente que piensa en la guerra nuclear. En general la gente piensa que esto no va a ocurrir. Pero bueno, hoy el riesgo es un poco más alto. Y el hecho de que no haya pasado desde 1947 hasta ahora, no significa que no exista el riesgo. Otro gran riesgo es la biología sintética que básicamente o por accidente o por terrorismo o lo que sea, podría haber un riesgo a la cantidad de seres humanos que hay sobre la Tierra. La inteligencia artificial creo que es el mejor resultado posible o la mejor contraparte de estos riesgos. Porque existen oportunidades proactivas. Pero cuando uno lo piensa, imaginemos que tenemos un contagio que va evolucionando naturalmente o un subproducto accidental. La capacidad de poder reconocerlo de forma temprana y desarrollar una cura o una vacuna a este tipo de incidentes biológicos. Todo eso tendría que funcionar a una velocidad muy rápida. Y todo eso se va a dar porque avanzamos en la tecnología de inteligencia artificial. Entonces, este desequilibrio es algo que debemos comprender. Y obviamente entenderlo y poder lidiar con eso es un activo para permitir que esto no ocurra y para combatir estos males. Y esto puede incluir todo desde la transformación de la industria, la medicina de precisión, la educación, vehículos autónomos. Ian estaba mencionando esto. Es la aplicación de la inteligencia artificial. Yo personalmente me describo como un tecno optimista, no un tecno utópico. Es decir, que creo que no hay que dedicar demasiado tiempo a ver qué impacto tienen los impactos tecnológicos. Sí creo que hay riesgos que se deben tener en cuenta, pero las posibilidades son increíbles. Entonces, la idea es cuando construimos los frameworks para estas tecnologías, biología sintética, inteligencia artificial, hay futuros utópicos y futuros distópicos. Y me parece que queremos aumentar las posibilidades de que se ponga en juego el futuro utópico y no el distópico. Y esa es mi visión fundamental para con la inteligencia artificial. Una de las cosas, y creo que voy a cenar con Elon el mes que viene, creo que una de las cosas que les voy a sugerir es que deberíamos debatir en algún programa de televisión sobre estas cosas. Vamos a ver qué opina él. Hasta que sepas el resultado, no grabes quizás el debate. ¿Vamos a abrir la sesión para preguntas? Muy bien. Muchas gracias. ¿Querés hacer una última pregunta mientras colocan los micrófonos? Muchas personas que nos están escuchando hoy son emprendedores. Y realmente vos sos parte de este proceso y este proceso se llevó a cabo dos veces. En LinkedIn buscaste un nuevo CEO. O sea, ¿fuiste fundador, fuiste CEO, fuiste presidente, encontraste sucesores para estos puestos? Y quería saber un poco sobre ese proceso. Durante varias décadas en Silicon Valley, el modelo era siempre software y todo tipo de tecnologías. Y el modelo era que el emprendedor era el que empezaba, después se encontraba un CEO y ahí se iba escalando. Ese había sido el modelo de entonces. Lo que sucede es que se dieron cuenta que eso no iba a funcionar en varias empresas. Entonces, en general, se pasó a un modelo donde se invertían los fundadores directamente. Cuando yo lo analicé, me di cuenta de algo. Creo que está en reedhoffman.org lo que yo escribí o en mi LinkedIn. Y lo que me di cuenta es que la forma en que tiene que pensar un inversor o un emprendedor es si debería contratar un CEO o no. La respuesta es que hay múltiples momentos en que la empresa se funda y se refunda a través de su ciclo de vida. Y parte de este proceso es entablar alianzas con los emprendedores y con los inversores, personas que van a estar con nosotros en los puntos altos y en los puntos bajos. Pero a veces llevar a una empresa a una escala masiva como lo es LinkedIn conlleva el hecho de que hay que aceptar que hay personas que son mejores que nosotros para construir organizaciones o para liderarlas. Entonces, ¿cómo hace uno para contratar a alguien o contratar un CEO? La respuesta es sí, queremos que tenga experiencia, experiencia ejecutiva en management, management profesional. Pero en realidad lo que tienen que buscar es un cofundador de una etapa posterior. Es decir, alguien que va a transpirar la camiseta igual que nosotros. Hay cosas que Jeff le da prioridad y que yo no le doy prioridad, pero sería como una suerte de cofundador. Esta es la forma de pensar para mí. A medida que avanzamos y escalamos estas empresas, creo que se trata de encontrar una suerte de cofundador. Obviamente el CEO es importante, pero tiene que ser como un cofundador que nos pueda ayudar en este viaje que emprendemos. Jeff y yo obviamente hacemos una buena alianza porque yo aprendo muchas cosas de él. Él aprende cosas de mí en diferentes aspectos estratégicos del mercado. Él me ayudó a lanzar LinkedIn en China. Es decir, que entablamos este tipo de alianza. Primera pregunta. ¿Primera pregunta? Reed, mencionaste que vas a incluir el riesgo nuclear en tu agenda, que esto obviamente es relevante por el problema que hay con Corea. Y otro riesgo es que Trump ha decidido no importar talento. Entonces, no sé qué aparece en el informe que fue mencionado, pero se menciona que Buenos Aires es el lugar más seguro dentro del escenario nuclear. Entonces, quizás trasladar sus capacidades de Silicon Valley para aquí quizás sería una buena idea. Es una pregunta interesante. Se puede ver desde un punto de vista esto, y es que cómo evoluciona una empresa tecnológica en general. Las tecnológicas a veces se quedan como una startup, pero en general yo uso una metáfora. Uno se tira al precipicio, pero un avión nos salva y nos lleva hacia abajo. Uno en general, a veces uno fracasa completamente, pero en general lo que hay que hacer es que esté ese avión, como para que cuando saltamos nos salve el avión. Si no está el avión, nos caemos y nos morimos. Entonces, en las etapas más tempranas, uno no se aventura tanto, sino que simplemente uno trata de hacer una apuesta lo más coherente posible para cómo uno va a lograr que ese avión vuele y nos rescate. Entonces, en una etapa temprana, un emprendedor me puede decir, quiero hacer algo de este tipo. Y yo siempre les digo, no, haga su apuesta de forma coherente, haga sus apuestas de forma coherente. Porque uno lo que está tratando de lograr es alinear los riesgos con la teoría que uno va a utilizar. A medida que uno empieza a desarrollar y llevar adelante la empresa, uno va a tener activos, uno va a mantener el portfolio, la persistencia del valor. Es decir, que todo lo que estamos haciendo va en este sentido. Pero en general, si hablamos más en la esfera tecnológica, la invención constante es importante. Es decir, cómo se ven los próximos 10 años. Todo avanza tan rápido que si uno no se mete en lo móvil, por ejemplo, hay que hacer todo móvil. Uno puede pensar en los nuevos servicios que va a aportar la inteligencia artificial. Si uno no dice, si uno no se pregunta cómo utilizar la inteligencia artificial para poder lograr momentos que sean sorprendentes, que sean maravillosos para nuestros clientes, uno no va a avanzar. Creo que hay un video de Corea del Norte, propagandístico, que dicen cómo pueden llegar a San Francisco. Obviamente no es verdad. Nos asusta en Silicon Valley igual. ¿Por qué están apuntando los misiles a San Francisco? Es una pregunta. Pero aún sabiendo esto, hay mucho talento empresarial en las empresas y sé que aquí hay muchas empresas que merecen atención, merecen financiamiento y colaboración. Como hablamos en el panel anterior, el ecosistema de emprendedor en Argentina está en la estadía inicial. Entonces, las personas tienen todavía sus trabajos habituales. ¿Creen que los emprendedores pueden ser exitosos siendo trabajadores part-time en su propio emprendimiento? ¿O hay que estar full-time para hacer una empresa exitosa? No vas a ser exitoso a menos que estés 100% comprometido con el proyecto. No hay un camino hacia el éxito que no implique un salto al vacío en algún momento. La pregunta es cuándo y con cuántas personas saltas y cuántos recursos llevas. Esa es una decisión importante. Quizás puedas decir, bueno, mientras estamos trabajando en la idea, vamos a continuar con nuestro trabajo habitual. O vemos y vemos a testear un prototipo. Quizás conservemos el trabajo para tener una cierta estabilidad financiera. Pero fundamentalmente, si el plan es como emprendedor en cualquier parte del mundo, y los capitales acá son más tramposos aquí que en otros países, así que hay que ser más cuidadosos y es difícil captar inversiones. En última instancia, si el plan es, voy a tener el riesgo completamente cubierto antes de dar el salto al vacío, voy a estar segura, no va a funcionar. En algún momento tienes que tomar la decisión. Bueno, voy a reducir el riesgo acá o voy a distribuir el riesgo por este lado. Como un inversor en Silicon Valley, si alguien me viene y me dice, tiene esta idea genial, estoy trabajando en esto en las horas que tengo libres. Entonces, mi juicio como inversor va a ser, no creo que vos piense que sea una muy buena idea, porque vos no estás tomando el riesgo necesario. ¿Por qué voy a arriesgarme yo poniendo mi dinero si vos no tomas el riesgo? Entonces, es un pitch muy negativo para poder convencer al otro. Tenés que hacer un conjunto de elecciones. Entonces, bueno, a ver, encontrar un cofundador o, bueno, ver por dónde vas a mitigar el riesgo. Vamos a llevar la pregunta a la siguiente pregunta. Creo que es una falacia enorme que es más fácil recabar fondos en Silicon Valley que aquí. Que haya más dinero allá que acá no significa que sea más fácil recaudarlo. Creo que es por el contrario. Hay menos dinero acá, pero hay menos personas que están compitiendo por ese capital de inversión. Así que no hay ningún otro lugar en el mundo que sea más competitivo en términos de inversión de capital que en Silicon Valley. Y creo que es más fácil encontrar fondos acá que en Silicon Valley. Si lo podés juntar en Silicon Valley, bueno, quizás son mejores los términos, pero acá, pero ahí es muy competitivo. Quizás no sea muy popular decir esto, pero decir lo opuesto es alimentar una falacia. ¿No hay más preguntas? Bueno, muy bien, entonces. Una más. ¿Cómo es tu formación en filosofía que te ayudó para tu trabajo como emprendedor? Hay un poquito de mí en todo esto, en el tema de... Estos son unos grandes países del fútbol en el mundo. Chequeo el programa de NBA cuando hago charlas de programas de NBA. Una de las cosas que menciono es, hay dos factores negativos que necesitan que sean explicados. Uno es los orígenes y el MBA de emprendedor, porque NBA es contrapredictivo de lo que se testea, porque la cuestión es ir y hacerlo, porque uno no obtiene todas las cuestiones que te dicen en NBA. Porque hay mucho de impulso. Pero en contraste, lo que quizás no esperes es que mi filosofía, mi educación en filosofía, me ha ayudado muchísimo en el emprendedorismo, en las dos formas menos esperadas. Una fue la enseñanza de la frescura del pensamiento. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu tesis de inversión? ¿Cómo te parece que va a ser el mundo? Y poder expresarlo en una forma compacta. Esta es la tesis de lo que estamos testeando. O la evidencia sobre el lanzamiento de ciertos productos. ¿Cuáles son las inversiones y cómo poder ser exitosos? La segunda cuestión que me enseñó es que cuando uno hace una empresa de productos de consumo, hay un amplio sentido en el que todos los emprendedores son antropólogos predictivos. Porque dicen, bueno, el mercado va a responder de esta manera. Los consumidores van a interactuar de esta manera. Y especialmente del lado del consumidor, uno funciona con la teoría de la naturaleza humana, con un cierto sentido de qué es lo que creo que la gente del futuro va... ¿Cómo se va a ver la gente del futuro en términos de interacción o de consumo? Hay mucho de psicología y otras disciplinas que se ponen en juego. La filosofía tiene este conjunto de cuestiones que tienen estas preguntas perennes con respecto a qué sucede con la naturaleza humana, cómo va a reaccionar. ¿Cómo se informa la filosofía con la inversión o viceversa? Una de las cosas que dije es que yo invierto en relación a los siete pecados capitales, porque estas son las cuestiones que escalan en la naturaleza humana. Porque uno trata de ser positivo y en la evolución del ser humano. ¿Pero qué es LinkedIn? Bueno, es avaricia. Es la forma en que uno cambia su futuro económico. Pero hay también un lado aspiracional. Y este patrón de pensamiento que se hizo más fresco, más agudo, fue gracias a mi educación en filosofía. Filosofía es muchísimo más útil que un MBA para un emprendedor. Muchas gracias por estar aquí.